El candidato presidencial Germán Vargas Lleras presentó la plataforma económica que desarrollaría en su gobierno si es elegido. Plantea 10 reformas estructurales, entre ellas una tributaria para reducir impuestos. Sobre reforma tributaria Germán Vargas asegura que se debe bajar la carga impositiva a los empresarios. Si mantenemos tasas impositivas sobre las utilidades del 69.5%, en todos los informes del Banco Mundial, del Doing Business, nos señalan como un país poco competitivo. La meta, según el candidato, es un crecimiento del 5% luego de 10 reformas estructurales. Sostenibilidad fiscal, pero también introduce criterios de equidad. El exfiscal Eduardo Montalegre reapareció para apoyar la campaña del exvicepresidente. Ha hecho una propuesta en materia económica muy sensata para el país, muy razonable. El programa económico fue presentado frente a representantes de gremios empresarios y la bancada de Cambio Radical.